¡Felicidades! 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 ¿Qué te pasa? Perdóname. 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 No, ya está. No, no. Yo no quise la... Bueno, ya está. Ya está. No pasó nada. Tranquilízate. Sí pasó, boludo. No, perdóname. Por favor, no le digas a nadie. No, basta. Lalo. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué pasa? No. No, nada. Estoy... Estoy fusilada, ¿no? Sí. Escuchame, pájaro. Eh... Está tu mujer afuera, ¿eh? Estás buscando. Dale. Dale, la... La voy a buscar. Ahora te veo, loco. ¿Cómo sos, eh? Mirá que das vueltas. Pensé que acá en el club hacía más rápido. Parecés una chica. Ah, mamón, no guardés. No digas eso. Yo estoy laburando acá. No hay que tomar mate con el masajista, con el utilero. No, es un laburo en serio, te lo estoy diciendo. Bueno, ¿te vamos a buscar? Eh... No. No, no, no. Yo me voy con Anguila, con Chiqui, con Lalo, con alguno de los pibes que me lleve. ¿Vos divertite. Pasala bien. Te amo. Mucho. Guardate. ¿Qué hacemos así? ¿Tres? 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 Uy, te maté, te maté. Eh, loco. ¿Estás matando? ¿Qué pasa? ¿Estás hecho un androide? ¿Loco no te mueves? Estoy medio... Medio colgado, medio... ¿Con qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Entré al vestuario. ¿Sabes? Medio de sopetón y... Estaba el flaco. Pero, pará, 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 pará. No me digas, no me digas que estaba... Estaba... Sí, en la misma el flaco. Estaba queriéndose comer a uno, seguro. No me digas. Con la mujer que... No vi nada, eh. No, no, no. No vi nada. Salgo, viste, boludo. ¿Qué pasó? ¿A quién, a quién? ¿A quién estaba... Cerruchándole un cobote? ¿Eh? ¿A quién? Estaba con Lalo. Pero no vi nada. O sea, no... No empecé a hablar girada. ¡Ey! ¡Ey! Sí, sí. No, no... Pará, pará, pará. Es la única que le pasa a Lalo. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Escuchá, escuchá. No vi nada. No empecé a hablar. No, no viste nada. A mí no me dijiste nada. No puedo creer Lalo. Así que Lalo... Yo no se la paso mal. La verdad, pará, pará. No hace como en contra. Dale, dame, dame. Vamos, muchachos. A las duchas. Mañana a las 9 para las 9 y media. Y pónganse las pilas porque empezamos con doble turno, ¿eh? Vamos. Ay, qué mierda te reís, tranquila. ¿Qué te pasa? Nada, loco. ¿Qué te pasa? Nada, nada. ¿No me podés reír? No, mirándome a mí no. Mirá, para allá. Ay, agüita, mmm. ¿Qué te pasa? ¿Qué andás bokeando, chiqui? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, andá. No, no, no. Contéstame, contéstame. ¿Qué te pasa conmigo? No tengo nada que contestar. A ver, ¿por qué, en vez de andar hablando pelotudeces por ahí, ¿por qué no te ocupás de tu vida que deja bastante que desear? ¿Eh? ¿A vos no te gustaría que yo me meta en tu vida a revolver tu mierda? Porque debe haber bastante mierda, ¿no? Sí, igual yo diría que tengas cuidado. ¿Por qué no te encargas de lo que pasó con tu viejo, mejor? ¿No te parece? ¿Qué? ¿Sabés vos de mi viejo qué te pasa? No sé, vos sabrás. No, vos sabés. Así que contéstame. Si vas a dar al pedo, hacete cargo. Mirá cómo está, chiqui. Mirá cómo está, chiqui. Mirá cómo está. ¿Vas a enterar que lo que le pasó no es un accidente y estás como sin nada, lo más tranquilo? En vez de ocuparte de eso, te ocupás de mi vida. ¿Qué te pasa? ¿No sabés lo de mi viejo, vos? Porque sí, me lo dijo mi vieja. La llamaron, le avisaron. Es más, te llamó y vos no le contestaste. Hace un mes que está esperando tu respuesta. Nunca le devolviste el llamado. Tu vieja nunca me llamó. Sí, te llamó. No, tu vieja nunca me llamó. Te llamó y habló con Marga, te llamó. ¿Qué me pones esa cara de sorprendido? ¿Tu vieja habló con Marga? ¿Qué te acabo de decir? Hace un mes habló tu vieja. Habló con Marga y le dejó el mensaje para vos. ¿Pero que vos decís que Lalo tiene algo que ver? No, yo no digo nada. Solamente estoy preguntando. A mí no me jodas porque salís perdiendo. Y nunca te voy a perdonar que hayas matado a Valina. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Fue un accidente. ¿Un accidente qué? Boludos, te pones a merquearte y a tomar y te pones a manejar. ¡Jodete! Tenés que pagar por consecuencias, ¿me escuchaste? Bueno, el médico dijo que tuvo un paro cardíaco. Vos y yo sabemos que sos el asesino de Valina. ¡No te podés callar la boca! ¡No, no me voy a callar nada! Es más, si quiero ahora, antes de irme, voy a dar la denuncia y vas a terminar donde tenés que estar en cana. ¿Me escuchaste? No me vas a cagar la vida porque antes te mato. ¿Qué? ¿Me atreviste a matar? ¡Te mato! ¡Te juro que te mato! ¡Te voy a matar! ¡Que no me jodas! ¿Qué sé yo? Desde lo de Vanina que cada tanto se agarraban. Tenían agarrada por el tema, ¿viste? ¡Ey! 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 ¡Vancá! ¡Vancá! ¡Vancá un segundo! ¿Tenés un minuto, quiero hablar? No, estoy llegando tarde. No, 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 pero me gustaría explicarte qué fue lo que pasó. ¡No, deja! ¡Dejá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Flaco! ¡Basta! ¡No puede ser! Me está esperando mi novio. Claro. Pasa. Eh... ¿Vamos a otro lado? No, ¿por qué? Estás conmigo. Relájate. Dale. ¡Hola! ¿Cómo andan los chicos? Bien. Acá. Aprovechando un poco la tarde libre para descansar. Bueno. La deben tener merecida. Descansen nomás. Sí. Bueno. Sigan. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Eh? Eh... Ahora no quiero. Dale, unos besitos. No sabes cómo te extraño, en serio. ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? Ahora no. ¿Qué pasa? Eh... Seguís... Seguís mal por lo del ataque y todo eso, ¿no? ¿Sí? Bueno. Eh... No... No pasa nada. Eh... No, no te preocupes. Está todo bien. Eh... Está todo bien. Eh... ¿No te enojas? No. No, no, no. En serio. En serio. ¿Cómo me voy a enojar? Eh... Eh... Tengo una idea. Para distender un poquito porque... Eh... ¿Qué te parece si vamos a la cocina y... y buscamos unos sándwiches y venimos acá, nos vemos unas películas, no sé, tres, nos tiramos en la cama todo el día que queda. A mí viene bien por las gambas. ¿Eh? Dale. Nos relajamos un poco. Bueno. Yo hago unos sándwiches mientras voy a buscar las pelis. Ajá. ¿Crees? Dale. Dale. Ok. Hola, mi amor. ¿Cómo anda la flaquita Ribeiro? ¿La podría invitar a tomar algo? Obvio. ¿Dónde estás? Acá en el club. Qué sé yo. Se me ocurrió ir a tomar algo, salir, dar una vuelta. Podemos ir a cenar. ¿Qué te parece? Dejame que organice el tema de los chicos y te llamo. Bueno, dale. Avisame y confirmame. Viste, yo tengo cero ganas de volver a casa. No da. Están todos muy susceptibles con la muerte de Giselle. ¿Viste? Están todos raros. Dejemos a los chicos con mi vieja. Llamala. Va a estar súper contenta de tenerlos. Te llamo en cinco minutos. Dale, mi vida. Te espero acá. Te amo. Yo también te amo. Chao. Pásame sus cuerpos, por favor. Gracias. Chao. 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 Chao.